Sigue en sintonía del operativo especial Voto 2012, el pueblo decide y nosotros vamos a colocar para ustedes las más recientes declaraciones del jefe nacional del comando de campaña Batalla de Carabobos, Jorge Rodríguez, y adelante con el sonido, por favor. El 76% de las personas que se encuentren registradas en este centro de votación y todavía hay unas inmensas y largas colas de gente del pueblo esperando para votar. Tenemos los reportes de que en todos los estados persisten estas largas colas. Tenemos reportes de Apure, de Zulia, de Varina, de Trujillo, de Táchira, de Lara, de Mérida, de Bolívar, de Huarico, de Anzuategui, que esta situación que estamos viviendo aquí en la parroquia Antímano se está viviendo en todo el país. Por eso les decimos que se mantengan en las colas de votación, que asistan a esta fiesta histórica de la patria para elegir al candidato, para elegir al presidente de la república. Es impresionante lo que estamos viviendo aquí a esta hora en la parroquia Antímano y nos dicen que lo mismo ocurre en Catia, en el Valle, en La Vega, en Chapellín y en todo el país. Queremos insistir en que el acto electoral culmina a las seis de la tarde, pero mientras hayan electores en cola deben mantenerse los centros abiertos. Insistimos, mientras haya electores en cola deben mantenerse los centros abiertos. Y usted que ha pasado ya una hora o un rato en la cola, manténgase en su cola y vote. Vote hoy, exprécese hoy que es histórica la fiesta que estamos protagonizando las venezolanas y los venezolanos. ¡Gracias!